¿Crees que tú eres? Sé que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Música ¿Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas? Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final